Si estás buscando la solución a cómo quitarle la piel a las almendras de una forma fácil, rápida y que queden de verdad limpitas, blanquitas para hacer tu bebida vegetal o lo que quieras y quede blanco quédate en este vídeo que vamos a verlo que te traigo un trucazo súper súper rápido que te va a encantar Bienvenidos y bienvenidos a Gran Sin Gluten porque comer no es lo mismo que nutrirse Este es tu espacio de alimentación natural, venga vamos con ese trucazo Bueno pues vamos a ver cómo se le quita la piel a las almendras, esta es la típica que viene, están crudas y está muy difícil de quitar Bueno de hecho así no se podrán quitar, así que vamos a ver cómo hay que hacerlo Simplemente las vamos a poner en un recipiente, poner las que necesitéis, yo necesito poquitas y lo que vamos a hacer es añadir agua muy muy caliente Este agua la he puesto hirviendo en el hervidor de agua Así que está muy muy caliente y simplemente la vamos a dejar en remojo hasta que baje la temperatura y podamos meter las manos dentro del agua Y dejamos que repose, que podamos meter las manos dentro y agitar la piel Bueno pues y mirad, uy, que sale muy bien, sale muy muy bien Salen enteras, perfectamente, salen disparadas también Pero a ver si consigo que no se me caiga, veis Perfectas, pues así todas Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, súper cortito, espero que te haya gustado, que te sea útil sobre todo Y regálame un like si te ha gustado, suscríbete a mi canal Y muchas gracias por estar al otro lado, ya sabes que este es tu canal de alimentación natural